En Berlín es tradición recorrer la famosa avenida Unter der Linden. Son solo 4 kilómetros, pero no se puede pedir demasiado. Al fin y al cabo, es primero de enero. Hemos venido a ejercitar un poco el cuerpo por las calles de Berlín. Como dicen los jóvenes de hoy, ha sido una experiencia muy cool. Me ha encantado. Y de paso, hacen promoción de la candidatura de Berlín para los Juegos Olímpicos de 2024. En Italia parecen estar ya entrenándose para entonces. Como cada año, algunos valientes romanos saltan al río Tíber desde 15 metros de altura. Esta tradición de año nuevo se remonta a 1946, cuando un socorrista desempleado saltó al río desde este puente. Quería demostrar que podía trabajar como doble de acción en cine. En Londres, medio millón de espectadores acuden al tradicional desfile de año nuevo, donde se decide cuál es el mejor de los 33 distritos de la capital. Unos festejan de punta en blanco, otros, en cambio, sin pantalones. En Holanda, miles de personas reciben el año nuevo bañándose en las gélidas aguas del mar. Al menos el gorro les calienta las orejas. En cualquier caso, un buen remedio contra la resaca de fin de año. Al menos el gorro les calienta las orejas.